Juan, al pie de la precordillera, le va a pegar Caraglio, así está, Caraglio, goooool Gol de Arsenal, Wilton Caraglio le pegó de esa manera para marcar el primero, para que Arsenal se ponga en ventaja Toque vertical de Soto, Caleri, colazo, en el área la está pidiendo Cámpora, centro para Caleri, para Cámpora, Caleri, goooool Gol de Old Boys, Jonathan Caleri de cabeza Parado, a la altura del área, de la raza del área grande, Julio César Furch, en el medio del arco está Nicolás Cambiazo Allí va Furch, goooool Gol de Arsenal, el remate de Is, Ezequiel, Emanuel Benavides, allí va Benavides Benavides, goooool Pierna zurda, Milton Caraglio para pegarle, en el arco está parado Cambiazo, ahí va Caraglio, Cambiazo Cambiazo fue abajo, Cambiazo atacó el penal, siguen 1 a 1 Arsenal y Old Boys El jugador que ingresó en el segundo tiempo en el partido, esa es la imagen de Barbaro, ahí va Barbaro Abre los brazos el arquero, Cambiazo, ahí va Hugo Martín Nervo Gol de Arsenal, Nervo empata transitoriamente, le va a pegar a esa pelota Carlos Casteglione Ahí va Casteglione, goooool Gol de Old Boys, va Saldivia por la igualdad Allí está el marcador lateral del equipo de Sarandí, va Saldivia Gol de Arsenal Nicolás Cabrera, está parado Campestrini, ahí va Cabrera Gol de Old Boys A su momento cumbre de esta definición, ahí va Gómez Gol de Arsenal Cámpora tiene el pasaje a la final frente a San Lorenzo Ahí va Cámpora, arriba, arriba del travesaño, el remate de Cámpora A Julio César Falcioni, su imagen, ahí va Damián Pérez Gol de Arsenal Arsenal saca el pasaje a la final frente a San Lorenzo de Almagro Allí va Jonathan Ferrari Está Ferrari, arriba señoras y señores El festejo es de Arsenal, el festejo es de Sarandí Arsenal, el equipo de Gustavo Alfaro A través de la definición por penales Se ha clasificado finalista de la Copa Argentina